Eh... Me he comprado esto Vale, son las grajeas Estas famositas de Harry Potter Eh... Me he comprado estas grajeas Pensando Que... Eh... Exactamente Pensando que habría sabores Buenos, pero no. Todos los sabores Todos los sabores son malos Tenemos los cinco primeros Sabores aquí Tenemos... Si sale Gris Black pepper Black pepper es como... Pimienta negra Si sale roja Gusano, vale Gusano Si sale verde Sabor moco Aviso con eso He trabajado mucho con niños Odio Odio A muerte Deje pensarlo Los mocos Odio los mocos Si sale negra Si es... Es como negra Tierra Yo creo que tierra no va a ser tan malo Si sale blanca Esto no sé cómo va a ser Si sale blanca Va a ser a... Eh... Cera de los oídos Si sale verde clarito ¿Vale? Sin cosas raras ni historias Es hierba Estas son las dos malas Aquí salen las dos malas Si sale blanca Con cosas amarillas O sea, ¿Veis qué puta asquerosidad? Es... Eh... Enfoca huevo podrido Si sale así como marrón, tostado, rollo chocolate Es salchicha Yo creo que salchicha no puede ser malo, ¿no? Color marfil, azul, claro Aquí sale blanco, pero... Es como azul... Ahora lo veremos Es jabón Jabón Y aquí está la mala Se la ve, ¿No? Se ve que es la mala Esta es vómito Vómito El problema es que cuando abres Mirad qué cantidad de cada uno Es una puta bestialidad Así que... He pensado Que en vez de dejarlo en sus compartimentos, ¿Vale? Lo que voy a hacer Va a ser mezclarlas todas En un vaso grande Aquí están Como grande No una gilipolle Como grande, por si acaso A ver, entre mil piedras Un LR en doble rey Tiene que salir Tiene otra LR Estoy nervioso Muy nervioso Primer multi Muy nervioso estoy, ¿Eh? Voy a bajar un poco el volumen Ojo que está Wiss, ¿Eh? Vale No ha sido Wiss Estoy muy nervioso, ¿Eh? Vale, vamos rápido Porque no hay animación Así que... Vale, Goten Vale, vale, vale ¡Eh! Vale, y Gohan Vale, 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 vale Estoy muy nervioso Estoy más nervioso Que con los chupitos, ¿Eh? Nada, bien, 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 bien Me gusta, me gusta ¿Cómo que warida, hijo de puta? Uf, vale, Diego Como sea que me ha dejado el largo Es LR Para, 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 para Va a ser fuera de banner, ¿No? Bueno, mira, la primera Espera Ah, pues cojo Tengo tres Tengo tres Voy a coger la del medio ¿Qué es esto, tío? Bueno, espera Antes de mirar a la caja ¿Qué tiene dentro? No sé si... Tiene algo Mira, tiene algo dentro Eh... Yo creo que esto es... Eh... Hierba Estoy muy nervioso Bueno no está Bueno no está Pero no está malo del todo Esto no es hierba ¿Es esto mo... Creo que es moco Empeora ¿Estás al lado? Sí ¿Qué era esto, tío? Era moco Otra vez este vegeta Vamos a tener rainbow en nada Ah, por cierto Lo habéis leído en el título, chavales Cada cinco suscripciones Hay que hacerlo Cada cinco suscripciones Tenemos el ER Oh my god Oh my god Oh my god Chat, ¿quién creéis que será? ¿Creéis que va a ser Gohan? Yo creo que va a ser Ultra Instinto Bienvenido Bienvenido, Broly ¿O Broly? No, 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 no Vale, mija Justo cuando... Vale, tenemos LR Segundo LR Segundo LR Muy buena, Trico Voy a pillar una que esté abajo del todo No Tiene cosas amarillas Vale, no Vale, no tiene cosas amarillas Si no tiene cosas amarillas No es huevo podrido, ¿eh? Tiene mucha azúcar Esto está bueno No No ¿Qué era esto, tío? ¡Ah! Jabón Jabón Pues no está malo, ¿eh? No está malo el jabón ¡Gracias! Ha salido, ¿eh? Vende humos Hostia, como salgan dos No, no Dos no Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¿Qué es, chavales? ¡Otra vez esta! ¡Tomad por culo! Dale, la quito Están quedando solo las malas, ¿eh? Esto creo que es salchicha Esto creo que es salchicha ¿Es esto salchicha? Está malísimo Esto no se ha hecho ¿Qué es esto, tío? ¡Oh, era tierra! Pero esto es tierra pisada por putos orcos ¡Loco! O sea, esto es tierra bien jodida Es tierra que tiene 120 años, tío Han construido 50 cementerios encima ¡Ayuda, por favor! Es tierra de otaku Sí, 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 sí ¡Oh! Malísimo ¿Hemos hecho bloc? Sí ¡Oh, malísima! ¡Oh, gracias! ¡Oh! Esta ha sido jodida ya, ¿eh? Por ser que cuando son dos Yo no he dicho eso nunca Yo digo que cada cinco suscripciones Me como una Eso sí ¡Chuf! Creía que era el Super Saiyan 3LR, loco ¡Uff! ¡Hostia! ¡Qué buen personaje, loco! ¡Qué buen personaje! Y este también es un buen personaje ¡Oh, joder! Aquí la tenéis No puede ser otra vez, tío ¡Ah, no! Esta no tiene cosas Tío, paso de verdes Es que... Esto es hierba No, esto es hierba, ¿eh? Esto no lo hemos comido Vamos a probar, lleva No, esto no es moco Esto... Joder, cómo sabe a hierba, loco ¡Hostia! Esto está malo Yo creía que no estaba tan malo Os lo explico, ¿vale? Imagínate Coges un campo de fútbol De césped, de verdad, ¿eh? Es que... Se queda por todos lados Coges un campo de hierba entero ¿Vale? Y coges un campo entero de hierba ¿Vale? Y lo comprimes Lo coges todo, tío Aprietas todo el césped ¿Vale? Lo estrujas todo el césped Y el agua que sale La metes aquí A eso sabe Esta última estaba malísima, ¿eh? Ahí estás, hijo de la gran puta No puede ser No puede ser Lo que acabo de hacer Encima los dos tech A la vez Venga Una Esto es tierra Hostia Tierra y salchicha Las dos Por vosotros Está malísimo Qué asco, loco No me lo puedo traer Vale, vale, vale Qué mala experiencia Ha sido eso, ¿eh? Ah Que no salgan muchos multis así ¿Por qué no, eh? Está asqueroso Está asqueroso Está asqueroso, tío A por otra ¿Quién será? ¡Goku Black! ¡Goku Black! Este tío lo tengo yo solo con un dub, creo Pues nada Por otra Esta del tirón, venga ¡Esperen! ¡Lo, lo, 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 lo! No No, chavales Esto no quiero hacerlo Huevo podrido, tío Huevo podrido Si he juntado dos Que no son heavys Si he juntado dos Que no son heavys Y me han traído la arcada real Esto Esto va a ser otra cosa, tío Huevo podrido número uno Tengo todavía el sabor De las otras, ¿eh? Es que el olor es malísimo, ya Rápido, no lo pienses ¿Qué se te queda de los... Se te queda de los dientes, tío ¡Ah, puta! O sea El sabor es literalmente ¿Alguna vez habéis tirado... Habéis tirado a bombas fétidas? Eso A eso sabe A bomba fétida Nada, nada Let's go Eso sí, Blaze Eso sí ¿Vas a dar la cuenta? No La borraré ¿Y dejas? ¿Qué te queda de los dientes? ¡Ah! Segundo dupe del Gohan, eh Doble LR, no, por favor Gracias Tu lado de huevo podrido Poder cría que la otra Esto es jabón Esta al principio está buenísima Al principio está buenísima Para adelante, para adelante, podemos ¿Quién será? ¿Será fuera de banner? Ya, fuera de banner, ¿no? Otro Goku Black Hostias Esta rápida ¿Por qué? ¿Por qué? En las rápidas siempre salen las peores Si es que mírala Esto sabe lo que es, ¿no? Esto sabe lo que es Es vomito Es vomito, eh No, esta no puedo, chavales Mira qué asco, loco Mira qué asco Joder, qué mala está, tío Que se ha quedado los dientes Está peando igual Tercera vez que sale, ¿no? Lo sabía Algo me decía que iba a salir el LR Vale, chavales Pero me veo animado Me veo animado, eh Me veo animado Puedo con todo Pedazo del LR Me veo animado, chavales Me veo animado ¡Ah! Hostia, esta es nueva Esta es nueva Azul Ni de coña me acuerdo Que era azul No sé por qué era huevo Si no huele a nada No Sabe como algo caducado, tío Pero si pica ¿Qué es esto? Pimienta negra Pica que te cagas Dios, cómo pica, colega Pimienta negra recién molida ¡Ojo! Esto es LR Esto es LR Venga, mientras hacemos el multi ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, podrido! ¿Segundo huevo podrido? ¿Segundo o tercero? ¡No! 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 ¡No hay que juntar! ¡No hay que juntar! Vale, vómito y cera de los oídos Les da mucho la luz Buen combo, eh Buen combo, sí Te sale LR con ese combo ¡Ahhh! ¡Vendetta! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡O sí puedo! ¡No, no puedo! ¡O sí! ¡O puedo! ¡No puedo! ¡Ahhh! ¡Tú, el del huevo! ¡Me cago en su puta vida, loco! ¡Nos quedan 950 piedras! ¡Venga, que podemos! ¡Vamos! Prefiero vómito a huevo... Es que esta es... Es más llevadero O sea, la de vómito es más llevadero que la de huevo podrido Bien, vamos a tirar el último multi Último multi Último multi Por favor Ah, que salga el último LR, venga ¿Combo? ¿Rainbow? Escucha Escucha Escucha, eh God God Mmm... Tres oportunidades Tres oportunidades Tres oportunidades Ha habido... LR para acabar el multi Ha habido... Último LR Nada mejor que el Rosé Que es increíble Que es increíble Bien Para cerrar este capítulo Vamos a hacer lo que queráis ver Os doy dos opciones O le pego... O le pego... Así... ¿Vale? A las que pille... O sea... Un chupitillo De grajeas... O junto... Huevo podrido y vómito... ¡Mierda! ¡Bah! ¡Hstia, chaval! Creo que es la arcada más fuerte que he hecho en mi vida Qué asco, loco Lo he echado, ¿eh? Lo he echado Pues chavales Esto es Grajea LR Uff